muy buenos días muy buenas noches depende de la hora que veas esto bienvenido bienvenida a este su canal jose blog hoy vamos a ver el resumen de las señales de team profit academy live y team profit academy free ok no sin antes recordar por favor que se suscriban activa la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo acá bien vamos a ver el día de hoy 19 de que me quedamos agosto 19 de agosto estoy aquí con marvin el baby trading y como ven acá tenemos en el caso de team profit academy free que es el grupo de señales gratis que son dos señales al día totalmente gratis de lunes a lunes ok si quieren más información ahí tienen en la descripción en el primer comentario fijado el enlace para que se unan van a entrar al canal de telegram y en ese canal de telegram van a tener los pasos a seguir para pertenecer a la academia gratis y también tienen el enlace para la academia de pago donde van a recibir las señales la opción a copy para lo que no saben lo que es copy el copy es que básicamente estas operativas que nosotros hacemos en esta cuenta automáticamente se le acreditan a su cuenta o sea lo que nosotros ganamos aquí ustedes lo van a ganar también en su balance ok pero un consejito deben de tener por lo menos mínimo 100 dólares en balance para que el copy sea efectivo me entienden así que ya lo saben entonces en el free las dos primeras señales fueron positivas y ya en lo que es team profit academy like que es el grupo de pago la tercera positiva pedimos la 4 y la quinta la ganamos o sea tuvimos hoy cuatro positivas y una negativa en las dos últimas bajamos el riesgo para cuidar profit siempre buscamos eso cuidar profit no es tanto que que tanta operativa se hacen y que cuánto ganamos no aquí lo que cuidamos es profe ya cuando estemos de acuerdo con todas las personas que están en el copy que tengan la cuenta con más de 200 dólares entonces ahí sí vamos a aumentar las operativas quizás a unos 10 dólares y así sucesivamente pero todo es poco a poco porque la idea es que puedan ir teniendo un ingreso pasivo las personas que están haciendo el copy ok entonces están sido el resumen de las señales de hoy viernes 19 de agosto ok entonces nada espero que pasen feliz fin de semana mañana sábado tenemos lo que es la versión fin de semana de las señales para esas personas que de lunes a viernes no pueden tomar las señales en el free pues entonces ya lo podrían hacer el fin de semana no es obligatorio las personas que ya en la semana han tomado las señales que la tomen el fin de semana porque porque si ya ustedes en la semana están en profit puede ser recuerden que esto estamos trabajando con probabilidades que el fin de semana nos vayamos negativo entonces lo que has ganado el profe que ha ganado en la semana lo puedes pedir el fin de semana ok como también si te arriesgas te puede ir bien que también el fin de semana se vaya positivo y tienes mucho más ganancia pero esto recuerden que está creado pensado para esa persona que no pueden estar de lunes a viernes tomando las señales que sábado y domingo puedan tener la oportunidad de tomarlas ok así que nada nos vemos en un próximo vídeo recuerden suscríbanse activa en la campanita para que se mantengan al tanto del contenido que estamos subiendo acá ok así que nada nos escuchamos nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones